Mi relación actual es soldero y sin compromiso Te hablo claro baby solo quiero ser tu amigo No quiero ninguna clase de compromiso Que te quieres que esta noche yo esté contigo Que te metas tu mega y que te rompas ese hilo Yo te complazco amor sin compromiso Na 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 porque tú te ves bien sexy Me mordo esos labios no te confundas Baby si te meto tú bombazo hace parte de la peli Ahora en la mañana con esta vida estamos ready Pero no te hagas en ese rol Sentimientos conmigo no No quiero lastimarte, arte baby Tú eres un arte, arte Pero no te metas en ese rol Sentimientos conmigo, no No quiero lastimarte, arte Baby, tú eres un arte, arte Cuando me va la cara tu mente suele bloquearse Te digo un par de frases y tu cora es la que te late Pero que va mi amiga de un culo, no creo que pase Yo no creo que pase Yo soy tu baby, que tú me quieres a mí Pero solo seremos amigos con derecho, derecho Que yo soy tu baby, que tú me quieres a mí Pero solo seremos amigos con derecho, derecho Siendo amigos nos veríamos frecuente Muda, calla, que no sospecho tanta gente Cuando estás tachando tú te pones indecente No vuelvo a la cura, tú te vuelves la paciente Pero no te metas en ese rol Sentimientos conmigo, no No quiero lastimarte, arte Baby, tú eres un arte, arte Pero no te metas en ese rol Sentimientos conmigo, no No quiero lastimarte, arte Baby, tú eres un arte, arte Yeah, 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 yeah El Yorkie Music Mi relación actual Es soltera y sin compromiso Arroba Yorkie Music Dímelo, da crazy Pero no te metas en ese rol Sentimientos conmigo, no No quiero lastimarte, arte Baby, tú eres un arte, arte